Lo hemos puesto chicos como ejemplo de convivencia. Cuando estábamos buscando una pareja para invitar dijimos Nisha y Carlos Ragona. ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Gracias! Miren, miren esas caras de alegría demostrando que vivir en pareja bajo un mismo techo es lo mejor que le puede pasar a un hombre y por supuesto a su mujer. ¿No? ¡Sí! ¡Espectacular! Muy bien. Bueno, no podía escuchar otra cosa. Vamos a ir al informe de la convivencia, de lo que más cuesta. De todo lo que vos quieras. Vamos a hablar hasta las 12 y vamos a debatir. Ahora vamos al informe, dale. Convivencia, la vida en pareja. A favor, en contra, todo vale. Opinás y este informe. Vivir en pareja nunca fue fácil. Sin embargo, según algunos profesionales sigue siendo la mejor oportunidad para desarrollarse como persona porque impone un ejercicio cotidiano que enriquece y favorece el crecimiento interno. La vida en común no transcurre con la armonía que en principio uno espera. Ya que cada integrante de la pareja tiene distintas historias, creencias y a veces hasta códigos propios. Convivir supone proyectar sentimientos, deseos y anhelos. Pero no implica perder la privacidad como individuo. Por eso es imperioso respetar estos momentos de intimidad que todo el mundo necesita. Compartir el mismo techo es en los tiempos que corren una tarea muy difícil. Incluso para parejas recientes. Antes hacían visitas al psicólogo los matrimonios con largos años de casados. Hoy, en cambio, la consulta familiar se hace mucho antes y por problemas menores. ¿Cómo aprender a vivir con alguien? ¿Es recomendable negociar dentro del hogar? Hoy, en Plan A, el arte de convivir en pareja. ¿Qué pasa? ¿Hubo tironeos allí? Sí, no. ¿Hubo achaques? La imagen que veíamos recién de que había olor cuando salían del baño. ¿Vos lo hacés ni ya? Mirá con qué arranca, Valén. Mirá qué temita ahí. No, no, si yo tengo que decir todo lo que me molesta. ¿Es larga la lista? Sí, es mucho, mucho. Bueno, pero las que sí te gustan deben ser pocas, pero buenas, contundentes. Sí, lógico. Si no, ¿tantos años aguantándomelo? ¿Cuántos? ¿Muchos años? Vamos para las bodas de plata. Las bodas de plata serían... Veinticinco. Que aguante, Carlos, ¿eh? No, tenés que decir que no. Esperá, esperá. Vos tenés que decir que no, que no. Esperá, esperá. Dejame hablar, porque ella quiere hablar... Encima, lo manito que recién ahora, hace dos semanas que no nos hablamos. Ajá. Dos semanas. Qué oportunidad esta, ¿eh? Sí. Para sacar los trapitos. Dos semanas. No me gusta interrumpirla, por eso. Una joda, una broma. Ay, no puede parar, vos sabés. Broma. Pero bueno, eso de la cama, por ejemplo, a mí no me pasa. ¿No te pasa? No, no, para nada, porque yo hago la cama a la noche, cuando me voy a acostar. Ah. Aparte la destruye ella. Claro, claro. No, y como él no se levanta temprano para ir a trabajar, así que... ¿Durma esta tarde? No, él se levanta tempranísimo. Tempranísimo. Sí, yo soy la que me levanto tarde. Lleva al niño al colegio, le hace el desayuno. Bueno, ahí ya tenemos diferencias. Sí. Uno se ocupa de una cosa, otro de otra. Es una clave, ¿no? Sí. La división de tareas dentro del hogar también, ¿o no? Sí, él cocina, plancha, limpia. Ah, lo tenés cortito. Cortito, es las obligaciones de él. No, 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 ¿cómo para obligaciones de él? Lava, plancha, compartida, ni ya. Yo hago la comida. Y con eso zafás. Sí, con eso zafo. ¿Y te gusta planchar, lavar, Carlos? Contestá, mi amor. Esa mirada... Sí, me gusta. Hay un momento, hay más momentos que otros. Claro, cuando la pila es alta de pilchas, de ropa para planchar, ahí es jodido. No, aparte dice, se levanta temprano. ¿Y cómo no levanta temprano? Se empieza a empujar, te tira al piso, se queda con la cama, se queda con la cama. Claro, no te queda otra. Claro, viste, no, no, antes era otra cosa. Sí. Se ponía, viste, cuando decís, ay, mi amor, no, sé cucharita. Sí. Dice, ahora, ¿sabes qué? Ahora. Cucharita las va a amar, no. Bueno, pero el paso de los años, muchos dicen, la convivencia mata la pasión. No mata la pasión. Ay, le clava la mirada como para que diga lo mismo que es. Un poquito, un poquito. No digas estupideces, es la realidad. Sí, pero yo a veces estoy pasión, 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 la busco. La busco y no parece. Yo no sé si tendrá algo que ver con la psicología, no sé. Ayuda que Carlos sea humorista, sea un tipo con mucha chispa, que alegre a la gente cuando va a trabajar a 300, 400, 500 personas. Ahí estoy, viste, es justo. Sí. Cuando va a trabajar y anima a la gente, es su trabajo. Y no está con vos. En casa, él no trabaja. No es su trabajo. Pero cuando vos te enojas por algo, él te mete algún chistecito como para... Saca así una ironía, un humor fino. No, cuando yo ya llego al límite. Sí. Cuando yo llego al límite, entonces ahí algo. Si no, él va tirando, va tirando. De la cuerda. Claro, entonces cuando yo llego al límite, entonces pon un chiste ahí para que yo baje un poquito, así, ¿no? Es de temperamento, ¿eh? Sí. Ah, pero es buena, es buena chica, ¿eh? ¿Cómo encontrás, Gustavo, así rápido, tío? ¿Cómo encontrás una rubia, pelo larga, tonta? ¿Cómo? ¿Cómo encontrás? Al azar. Una broma, una broma. Bueno, ahí está, ahí está la pareja, dando cuenta de lo que pasa, de quién se encarga de unas tareas, de otras, cómo es la convivencia. Escuchaba a Karina Villieri como psicóloga. Y, Karina, ¿qué pasa con la convivencia? Nos une, nos desune, nos hace pareja más sólida, o lo contrario. Con un marido que haga todo se hace más fácil. Gracias. Aplausos para Carlos Hernández, representando a tantas mujeres. No, seguramente que poner un poco de humor en la pareja ayuda, pero fundamentalmente yo creo que hay que cultivar la tolerancia, que es un ejercicio que se puede hacer a diario. Y una de las cosas que aumenta la tolerancia es que persista la pasión, que haya una buena frecuencia de relaciones sexuales. Entonces, eso por ahí ayuda a que si dejó la cámara extendida y la pasaste muy bien la noche anterior, no te molesté tanto. No pasa nada, claro. Uno se toma la vida con más relax cuando está bien atendido, como se dice vulgarmente. ¿Nilla? Está bien, yo no le voy a... ¿Cómo andamos en esto? No, no, tampoco te intento. No, no, no le voy a llevar la contra. Pero coincidís, ¿no? Sí, cuando estás bien atendido. Cuando hay una buena... Cuando hay... Las sábanas están... Como dice el tema, cuando las camas están que arden, viene bien, ¿no? La cosa. Sí. Pasa muy de vez en cuando, ya, 25 años. Yo la tengo que remar, pero bueno. Pasión, ¿no dijiste que buscabas la pasión? Sí, pues bueno, bueno. Sí. Pero, espérate, joder. Hay que estar también con esta mujer, ¿eh? Cómo, es hermosa. Sí, pero está ahí, renegando. ¿Vos me entendés? Pasión, ¿no es cierto? En la cama, arriba, renegando, renegando. Mira el techo y se ha que pintar el techo, ¿no? Horrible. Es una broma, teatro. Todo, todo, no sé. La broma encierra siempre una verdad. Yo sostengo que hay, hay una verdad siempre allí. Y lo bueno es sacarla, comentarla, ¿no? Sí. Volver a casa mucho más unidos. Oh, terminamos mal hoy, ¿eh? No pretendemos que de aquí se vayan uno en un remis y el otro en el auto. No, 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 no. No, no. Pero no sé cómo vamos a terminar, porque si él sigue largando así... Pero te estoy haciendo chistes, yo... Siempre, siempre el problema es el temperamento. El temperamento. Sí, esa tiene una... Vamos a hablar de esas diferencias. Daniel Mongeli es especialista en oratorio y negociación. Mirá vos, trajimos para hablar de pareja a un especialista que hace poco tiempo estuvo aquí, hablando de los políticos, cómo se imponen, cómo se posicionan. ¿También tu laburo tiene que ver con la pareja para aprender a convivir? ¿Hay algunas técnicas? Hay que negociar, hay que negociar para vivir en pareja, todos en negocio. Yo el otro día discutí mucho con mi pareja, mucho, y ella terminó arrodillada a los pies de la cama, diciéndome, salí de ahí abajo, Eduardo, salí que te estoy esperando. No, hablando en serio, justamente yo lo que trato de la negociación con el tema de ganar o ganar tiene que ver con que a veces uno perdiendo gana, porque a lo mejor si uno le da todas las discusiones del mundo, cosas que no ameritan ya discutir, porque uno está instalando temas que no estaban instalados, porque a lo mejor uno va de una cosa mínima va a un rosario de reproches, de los cuales después es muy difícil volver. Por ejemplo, ¿en qué te gastás la plata? No hay dinero que alcance en esta casa. Te digo, hacé economía y vos compras esto, vas al súper y te perdés. Estoy reproduciendo un diálogo entre hombre y mujer, más frecuente de lo que uno cree. Daniel. Claro, el tema está si a partir de eso, de algo que es meramente económico o financiero, se pasa a otro rubro, como decir, claro, y vos no estás nunca en casa, entonces vos no sabés qué hace falta, y bueno, pero yo estoy trabajando, ¿qué quiere decir que yo no trabajo? Y la cosa va subiendo. Claro, y deriva en algo que nada tiene que ver, por eso la negociación tiene que estar centrada en aquellas cosas que podemos sumar, que podemos modificar. Cuando sabemos que vamos al choque, con una acusación, corre en riesgo la pared. No, no tiene idea, por ejemplo, ¿usted sabe, caballero, cuánto gastan las damas en peluquería? No cuente. El día que se enteren, el día que se enteren, uno se va a querer matar, matar. ¿Cuántos gastan en la peluquería? No, no tengo ni idea. Entonces, a lo que voy es a que, a lo mejor, si uno puede circunscribir el tema, el tema económico o financiero, es una cosa. Ahora si vamos al reproche, ¿y en qué gastas vos? Y bueno, no tenemos forma de volver de una manera efectiva. Pero todas las mujeres gastan en peluquería, o sea, si la querés cambiar vas a tener el mismo problema, porque todas van a gastar. Por ejemplo, en Niza muestra un peinado lacio de peluquería, reciente, de paso por la pelu, además del spa, que seguramente se instala varias horas. Peluquería, si gasto mucho, no hace falta que lo digas. No. Te pido por favor. No, por eso yo me estoy, a veces, más lejos, total. Dios, qué necesidad tenía. Sí, en peluquería gasto muchísimo. Bueno. ¿Qué pasó, Carlos? A ver, ¿qué ocurrió? No, cuando recién pegó, me rasgué un poco, fíjate la zarpa que tiene. Claro. Sí, escúchame, ¿y vos ya venís preparado por si hay un golpe? Siempre, llevando una caja de curita encima, tengo que estar siempre. Es así. Pero a vos no te molesta que yo gaste peluquería. Ojo con lo que decís. No, no. Por eso, si vos me decís, andá la peluquería. Sí, andá, andá, andá la peluquería, andá la peluquería. Es que en los últimos tiempos esto se resolvió en gran parte con, este es mi dinero, esta es mi plata, porque ambos trabajan, y contribuimos para los gastos del hogar, ambos. Ella dice, este es mi dinero y el tuyo también es mío, me dice. Claro, ahí se complica, Carlos. Lo tuyo es mío y el mío es mío. Estás en una posición endeble, diría. Pasa que le gasta mucho. ¿En qué? Entonces la tengo que manejar yo. ¿En qué gastas, Carlos? En la esposa gasta mucho. Muy bien. Él tiene razón. No sé gastar, pero todo para ella, todo para ella. Es como la paella, todo para ella, todo para ella, ¿viste? No tenés vicios ocultos que te insuman mucho dinero para vos, personalmente. No puedo. Que no des cuenta de ella. Quisiera tener un vicio, no puedo. No puedo tener ni vicio. Claro. Sí, pero me da cierta, no sé, no sé qué. Bueno, me da la cuña, viste, por ahí me manito larga. Pero nada, nada, bien. Va con onda. Ya estás. Ya se quedan acostumbrados. Mirá, pero lo que pasa es que uno tiene que tomar conciencia. Mirá, yo te cuento así rápido. Dios creó el mundo y descansó. Creó el hombre, descansó. Sí. Creó la mujer y después no descansó ni Dios, ni el hombre. No, no, no. Uy, otro, otro. Se está aprovechando. Karina. ¿De qué te reís, Karina? En el ojo. De lo que escuchás habitualmente en el consultorio como psicóloga, del humor de Arragona. ¿Cuáles son las peleas más frecuentes de las parejas? Bueno, realmente lo que ustedes estaban nombrando son las cosas más habituales. La realidad es que las parejas no se pelean por diferencias epistemológicas, ni cuestiones metafísicas, ni religiosas. No, cosas bien concretas. La mayoría de las parejas nos peleamos, porque yo también vivo en pareja y también negocio con lo mío y con lo del otro. Tenemos dificultades con lo cotidiano, con lo más simple. Al humano nos cuesta vivir solo, pero también nos cuesta mucho compartir. Y tenemos como una mala educación a la hora de compartir y de ejercitar la tolerancia. Y sí hay que hacer un asterisco y marcar cuando uno de los dos está atravesando una circunstancia que lo vuelve más irritable. Por ejemplo, dificultades laborales. Una mujer embarazada. Una mujer embarazada. El típico momento del mes premestrual femenino que también altera los ánimos. Hay que hacer el ejercicio de comprender y ver si el otro necesita ayuda por fuera de lo que es la vida en pareja. Porque muchas veces hace falta la intervención de un psiquiatra, de un psicólogo. De un enfermero en este caso, Carlos, veo que cada vez está más herido. No, pero son cosas, no es habitual. Es así. Ella dijo, ¿viste cuando dijo marcar un asterisco? Sí. Yo marco asterisco 9-11. Porque está muy jodida la cosa, vos me entendés. Son 25 años difíciles, es un poco duro, pero es normal, es normal. Me imagino cuando vos llegás, tenés un laburo en que, claro, trabajás de noche, llegás a altas horas. ¿Te crees siempre que vengo de trabajar, querida? Y por ahí con alguna fan que se acercó y te dio un beso y te dejó un rouge, un perfume femenino. ¿Eso genera peleas, reproches? Golpes, genera golpes porque normalmente son, llego y no pregunta. Primero pega y después pregunta. Ah, está bien. Entonces, sí, hay todavía, no mucho ahora, antes eras más, pero ahora tiene un muy buen olfato, eso sí, tenés que tener mucho cuidado quién se te acerca porque entras y haces. Eso no es tuyo, me dice. Carlos, ¿y te bancás esa indagatoria tipo prontuario, así que llegás a la comisaría? Sí. Sí, sí, no pasa nada porque es, no, estaba en serio porque es... No lo creo, Denisha, mirá esa cara celestial que tiene cuando la cámara se muestra. No, sí. No. No. No.